Hombre, a ver, a ver, a ver, seamos realistas, no va a haber pasado el escándalo del año, vale, en la Fórmula 1 voy a estar yo sin hacer un vídeo, voy a estar yo en casita aquí, en casita tumbado y nada más que haciendo un bolidos con Javi, que encima en el canal de Javi y de Twitch, y sin hablar de lo que es, yo creo que la Silly Season es más loca que he vivido y llevo unos años viendo esta vaina, vale Efectivamente, amigos, vamos a hablar de la renovación de Alex Albon, no estamos todos locos, que, oh, what the fuck, no, no me da ni para bromas Amigos, hemos vivido los días más locos de la Silly Season en muchísimo tiempo, desde que existen redes sociales, esto sí que está claro, vale, porque no es la primera vez que sucede algo parecido entre jaleos de equipos con pilotos y tal Desde que existen las redes sociales, es el boom más grande, yo creo que desde la retirada de Nico Rosberg, diría, después de ser campeón del mundo, recordemos No ha habido nada tan impactante como la suma de todo lo sucedido en apenas una semana, vale Voy a hacer una pequeña cronología por si alguien ha estado viviendo en Narnia durante esta semana y no se ha enterado de nada, vale La crónica de los hechos, y hoy vamos a hablar en este vídeo de lo que opino de todos y cada uno de estos movimientos, vale Es, Sebastián Vettel, jueves pasado, vale, se retira de la Fórmula 1 Un retiro que a mí me duele, porque Sebastián Vettel es un piloto que me queda bien Yo tengo apreciados pilotos buenos y creo que Sebastián Vettel, a pesar de unos últimos años más o menos desdibujados No sería justo no tratarle de buen piloto, vale Además su personalidad fuera de la pista a mí me gusta bastante, me gustan las personas con principios Más o menos sean cuales sean, siempre y cuando sus principios sean respetados los demás Me suele gustar, vale, entonces me gusta la peña que se fíe a la sí misma Por ejemplo, Lewis Hamilton, a veces, aunque su personalidad me puede actuar un poquito cargante en según qué sentido Pues me cae bien, porque es él, o parece que es él Entonces me gusta la gente que es ella misma, que no interpretan un papel Y creo que Sebastián Vettel no interpreta un papel y que tiene que ser un personaje excelente Al que personalmente me gustaría bastante conocer en persona, ¿no? Pero como aquí lo que os interesa, y esto es Fórmula 1, si esto va de Fórmula 1 Su faceta completo de Fórmula 1 me parece de leyenda, obviamente Una persona con cuatro títulos mundiales Que estuvo y rindió al nivel que tuvo que rendir para conseguirlos, ¿vale? Es totalmente legítimo creer que Fernando Alonso merecía más el mundial de 2010 o de 2012 O Lewis Hamilton también aquel de 2012 Pero la realidad es que lo ganó Sebastián Vettel y la realidad es que Sebastián Vettel también se lo merecía A lo mejor no tanto, a lo mejor no tanto Hay campeonatos en los que más de un piloto se merece ganar Los hay, el año pasado, por ejemplo Decidme si hubiera sido injusto que ganara Lewis Hamilton el mundial del año pasado Pues no, los dos lo merecían, los dos pilotos O sea, al final lo ganó Max Verstappen Hay años en los que muchos pilotos o varios pilotos Consiguen rendir por encima del nivel de su coche O al nivel de su coche Y conseguir el éxito total, ¿no? Solamente gana uno en Fórmula 1 Pero el merecimiento es algo que va un poco más allá, ¿no? Y yo creo que no es una locura decir que Fernando Alonso quizás se merece a sus mundiales Y Sebastián Vettel también Cada uno que decida quién se lo merecía más Y esto es cuestión de debate Entonces, a mí Sebastián Vettel me parece un poquito Lo comentaba el otro día con Javi en el Bólidos Un villano al que le he cogido cariño con el tiempo, ¿no? Porque obviamente, ya que os hablo desde Parezco a veces que soy súper imparcial Y madre mía, Fons es el idilio, ¿no? Del concepto de persona objetiva Nada más lejos de la realidad Por supuesto que tengo mi corazoncito y mi fanatismo Pero es cierto que con los años Pues he ido aprendiendo que al final Todo lo malo que hizo Sebastián Vettel Es sacar el máximo rendimiento de su Red Bull Ya está Eso es todo lo malo que hizo Sebastián Vettel Durante su etapa en esa temporada, ¿no? En esas temporadas Así que sería muy estúpido Tenerle manía a alguien Por simplemente hacer bien su trabajo, ¿no? Hay peña que lo hace De forma no irónica, ¿vale? Pero bueno, eso es problema de esa gente Así que, sobre el primer bombazo Pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Me sorprendió Porque realmente pensaba que Sebastián Vettel Iba a continuar un tiempo más en Fórmula 1 No sé por qué me daba la sensación De que con Aston Martin Estaba la cosa más bien encaminada a la renovación ¿Vale? Pero resulta que no ¿Vale? Comenta que quiere pasar más tiempo Con su familia, con sus hijos Veremos cuánto hay de eso O cuánto hay de que no le ilusionaba mucho Lo que veía en el proyecto para el año siguiente Pero, bueno, súper respetable, ¿no? La opción al final de dedicarse Dedicar el tiempo a los suyos Sorprendente, ¿no? Por la edad Porque Sebastián Vettel solo tiene 35 años Peña que dice No, Vettel es de la quinta de Alonso Vettel tiene 7 años menos Que Fernanda Alonso, ¿vale? O sea, o 6 No es de la quinta, ¿vale? Exactamente Así que es sorprendente Pero bueno Oye, pues él se ha cansado ya de la Fórmula 1 Y mira que le gusta O ve que no tiene ninguna opción de ganar a corto plazo Y pasa Porque prefiere otras cosas Pues súper respetable Y que le vaya bonito A Sebastián Vettel Yo de verdad que es Tío, que me gustaría ver Me gustaría, sinceramente Me gustaría ver a Sebastián Vettel Estar en algún cargo importante Dentro de la Fórmula 1 de la FIA Y que pudiera solucionar Más de un problema evidente Que tienen estas instituciones, ¿no? Así que a mí me gustaría verlo por ahí Ojalá lo hiciera No lo hará Porque yo creo que quiere dedicar el tiempo a su familia Pero si quisiera hacer el esfuerzo A mí me gustaría muchísimo Ver a Sebastián Vettel En una posición de un cargo importante En Fórmula 1 o en FIA Cualquiera de las dos me valdría Así que eso Me pilló un poco por sorpresa A Sebastián Vettel Pensaba que iba a ser la noticia más gorda O sea, yo al final Estaba de vacaciones Esa semana, ¿vale? Os cuento un poco mi vida en este momento Y lo que pensé es Ok, Sebastián Vettel se retira Ya está Cuando vuelva de vacaciones El martes Volví de vacaciones Hablaré del Gran Premio de Hungría Y de Sebastián Vettel Y su retirada Bueno Ay, qué iluso era Alfonso El Alfonso de hace 3 o 4 días Era súper iluso, ¿sabes? No De hecho Como bien habréis observado Más allá de en el Bólidos No he hablado El Gran Premio de Hungría No he hablado Y si alguien Que nadie se enfade ¿Vale? Por esto Yo soy el primero que quiere hacer Apunte de todas las carreras Es una sección que me gusta hacer Evidentemente Pero En este momento Hasta para mí Carecía de interés Y yo suelo hacer normalmente Lo que considero interesante Y lo que me apetece hablar Aquí en el Fórmula Fons ¿Vale? Entonces Entiendo que haya quien le moleste Que no haya hecho apuntes Como tal del Gran Premio de Hungría Pero Hay dos razones La primera Que es que esto Me apetece más hablar de ello Y no tengo tiempo Para hacer las dos cosas Y lo segundo Que el tiempo que tendría Que podría ser en las siguientes semanas Lo voy a dedicar A hacer un proyecto muy chulo ¿Vale? Que os va a gustar mucho Aquí en el Fórmula Fons Y que os aseguro Que da mil vueltas A cualquier apunte A cualquier apunte De cualquier Gran Premio Es un proyecto En el que he puesto mucha ilusión ¿Vale? Todavía no he empezado a grabarlo Está todo preparado menos La grabación Y lo veréis a lo largo Del parón ¿Vale? En este En este agosto Así que Aunque no haya apuntes Del Gran Premio de Hungría Creo que lo que vais a recibir A cambio Os va a gustar incluso más Ahí lo Ahí lo dejo Pero seguimos con la cronología De hechos ¿Vale? Esto fue lo primero Sebastián Vettel se retiró ¿Vale? Y alguno está diciendo Que me da igual Fons Eso no es lo último Que ha pasado Cuéntamelo ya Vamos allá El lunes 1 de agosto Fernando Alonso Anuncia que ficha Por Aston Martin Para 2023 Cada vez que lo digo en alto Porque lo he leído Muchas veces Y se lo he escuchado A otras personas Pero cuando yo lo digo en alto Me siento extraño Digo ¿Qué estoy diciendo? Estoy engañando a la gente No os estoy engañando Fernando Alonso Ficha Por Aston Martin Para 2023 Con un contrato multianual De 3 años Veremos cómo funciona exactamente Pero a priori No va a tener muchos problemas Para continuar en Fórmula 1 Durante la temporada 23 24 Y 25 ¿Vale? Este movimiento A mí no me ilusiona Ese mismo lunes Os tengo que ser sincero A mí ese movimiento No me ilusiona Es más Me parece Sobre el papel Sobre todo Hablo del lunes ¿Vale? Os hablo del Juan Alfonso del lunes Yo en ese momento Pienso que Fernando Alonso Acaba de dar El peor movimiento De su carrera deportiva El peor O sea Vas a un equipo De expectativas similares Emplegadura similar Ahora hablaremos ¿No? De los pros y de los contras De ficha por Aston Martin Y que ahora mismo Está peor ¿Vale? Y Alpine Al final Es un equipo constructor Que quizá Algún día Diera con la tecla Y tiene ese argumento Bueno De ser constructor ¿No? Que yo siempre digo Que es importante Porque mirad Los 3 equipos Que están arriba Los 3 constructores ¿No? Contando Red Bull Como constructor Ya sabéis Por el motor en exclusividad De Honda No es constructor como tal Pero entendéis Por donde Por donde voy Claro Yo esto lo pensé El lunes Y dije Pues a mi no me ilusiona El movimiento Te vas a un proyecto De una verdadura similar Si te vas más años Pero creo que algo Que más aspira En este momento Aston Martin Para 2023 Es llegar al nivel De Alpine En este año O sea Yo lo firmaría Con sangre Vaya Entonces Bueno Te dan más confianza Si te dan 3 años ¿Vale? Te alejas De ese trato Que te ha dado Alpine Ahora hablamos de todo esto Más en detalle ¿Vale? Ok Pero deportivamente Parece una marcha atrás ¿No? Desde Hablo por supuesto De decisiones No a posteriori Porque si vamos a posteriori La peor decisión De Fernando Alonso Obviamente es dejar Ferrari Ir a McLaren en 2015 Pero En el momento En el que se producen Desde la de Volver a Renault Desde McLaren En 2008 Y esa tenía sentido Porque sabía que era un puente Para Ferrari después Me parece la peor decisión Deportiva de Fernando Alonso ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que al día siguiente Se destapa todo el pastel El martes Empiezan a surgir Rumores Desde Desde presa británica ¿No? Que al final es la que más puesta Está en todo este tema Porque es la que más acceso tiene Al Pado Que a los equipos Que todos funcionan prácticamente Orbitando alrededor de Inglaterra Empieza a surgir Lo que sería la semilla Del caos ¿No? Lo que sería la semilla De la planta del diábolo ¿No? Hay una película Una vez No la he visto Pero creo que va como que De una mujer Se embaraza del hijo del diablo No la he visto No la he visto Y me parece espectacular Tiene que ser las mejores películas De la historia No la he visto Ni la pienso ver Pero solo con argumento Me flipa No quiero verla Porque igual la veo Y luego me gusta menos Pero creo que hay una peli ¿Qué pasa esto? ¿No? Que es como la semilla del diablo Se llama ¿No? Y una mujer cría Al hijo del demonio No quiero verla Pero el argumento Me parece increíble ¿De qué estaba hablando? Eh Se empieza a revelar Esa misma mañana Eh Ojito con Oscar Piastri Que obviamente Era el movimiento Que todos pensamos Que iba a suceder ¿No? Bueno pues se pira Fernando Sastón Martín Va a anunciar ya Al pina A Oscar Piastri Por lo que sea el lunes No lo hace De hecho ponen un tweet Diciendo que le desean A Fernando La mejor de la suerte Que gracias por todo Bla 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 Y que anunciarán Los pilotos El piloto sustituto A su debido tiempo ¿Vale? Y al día siguiente Por la mañana Como decía Surge empresa británica La historia de que Ojito con Oscar Piastri Que acababa Que la opción de Alpine Sobre él Acababa el 31 de julio La opción de Alpine Sobre Piastri Acababa el 31 de julio Fernando Alonso Anuncia su marcha Aston Martin El 1 de agosto Y además Sabemos Ese mismo lunes Por declaraciones De Ottmar Schaffnauer Nuestro amigo El Sufufufu Que hasta el domingo Por la noche Fernando le había ocultado Esto al fin Y les había dicho Que iba a renovar Con ellos Que no se preocuparan Que era cuestión De reunirse en 10 minutos Palabras literales Del Sufufufu Aquí yo me vuelvo loco Ese martes por la mañana Digo Como esto sea verdad Que hace ahora Alpine Aún así Pensé Bueno Bueno A pesar de todo Pues obviamente Cogen y llaman a Piastri Y llegan a un acuerdo rápido Y ya está Y lo anuncian como piloto Aunque se les haya acabado La opción El 31 de julio Lo lógico es que Alpine Habían dicho Habían dicho Que anunciarán La dupla de pilotos A su debido tiempo Su debido tiempo Era menos de 24 horas después Ponen un 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 tweet En el que Anuncia Que la dupla de 2023 Será Oscar Piastri Y Esteban Ocon Cero unidades de sorpresa Para todos Pues ya está Tiene sentido Que era el piloto reserva Y el piloto que tiene Contrato hasta Hasta 2024 Pero había algo raro En el comunicado De Alpine Solamente había Palabras De Otmar Schaffnauer ¿Dónde estaba La palabra de Piastri? No Está Osa Piastri Algo tendría que decir Además no pone Ningún tweet Oscar Piastri No retuitea La noticia En este momento Oscar Piastri Era la persona Con menos ilusión Por debutar En la Fórmula 1 De la historia ¿No? Rollo Oye te acaban de anunciar Para correr en Fórmula 1 Deberías estar Como loco De contento Deberías ser una acción Coordinada Con el equipo Para promocionarla a la vez No pasa nada Empezamos todos a sospechar Bueno será que Como es australiano Estará durmiendo Todo pendiente De los horarios de Australia Todo internet Se vuelve absolutamente Loca Absolutamente Demente Y a las 8 de la tarde Yo puse de broma Entre este fragmento Y dije A ver si va a ser Un caso como el de Palou Sería una locura Que Alpine Sabiendo que lo de Palou Pasó hace un mes Usara la misma estrategia A las 8 de la tarde Oscar Piastri Pone el tweet Que revoluciona La Fórmula 1 Y que revoluciona Internet Diciendo que Alpine ha mostrado eso Sin su consentimiento Y no solamente esto Y no solamente esto Sino que no ha firmado Con ellos Y afirma Categóricamente No voy a correr Con ellos En 2023 Oscar Piastri Públicamente Le mete un hostión Alpine Un hostión Pero un hostión O sea De repente Hasta a mí Me dolía el moflete No tengo nada que ver Ni con Alpine Ni con nadie O sea Yo creo que a todos Nos dolía un poquito El moflete De la hostia Que le ha metido Alpine Oscar Piastri Al equipo Públicamente Los humilla De esta manera Esto es una humillación Pública O sea Quiero decir De hecho Yo pienso Que creo que Oscar Piastri Ya puede tener Firmado sobre piedra Un contrato Con un equipo Del nivel de Alpine Para haber hecho esto Se tiene que tener Firmado sobre piedra Un contrato mínimo Con un equipo Del nivel de McLaren Se me ocurre Porque lo lógico Es pensar Que si ese precontrato Que hubiera firmado Oscar Piastri Lo tuviera con un equipo Como Williams En el momento Que te enteras Que se va a pirar Fernando Alonso Hables en privado Con Alpine Y le digas Oye Vamos a ver Cómo solucionamos esto Para romperlo de Williams Y correr con vosotros ¿Vale? Pero No Lo que hace es Públicamente Desmentirlo Y además añadir Categóricamente Que no va a correr Con ellos en 2023 Alpine en este momento A fecha de grabación De este vídeo Que estoy grabándolo Jueves por la noche ¿Vale? No No ha puesto ningún tweet más Verde este Sigue publicado el tweet Por supuesto La Fórmula 1 Entre ese fragmento De las 6 a 8 de la tarde Pues hace el típico vídeo De bienvenido a Oscar Piastri Mejor el momento de Oscar Piastri Pilotos de Fórmula 2 Felicitando a Piastri Lo típico ¿No? Cuando se anuncia Que el piloto sube a Fórmula 1 ¿Qué ha pasado aquí? Porque ahora vamos a ver Por tanto Os he contado lo que ha sucedido ¿Vale? He hecho un poquito La información de rigor Ahora os voy a contar Qué opino yo de esto Y qué creo Que ha sucedido ¿Vale? En lo que ha sido Pues uno de los mayores escándalos En la Fórmula Escándalo No escándalo No sé si escándalo Bombazo Llámenlo como quieran ¿No? Existe La teoría Con muchísimo sentido Y yo es la que compro Y os voy a explicar Por qué De que esto Ha podido estar preparado ¿Vale? Y os explico Yo creo que Perdón Yo creo que Alpine Ha subestimado La inteligencia De Fernando Alonso Creo que Alpine Se ha olvidado De que Fernando Alonso Lleva 20 años En la Fórmula 1 Que se las sabe todas Que conoce a mucha gente Y que tú A Fernando Alonso No se la vas a liar Me explico ¿Vale? Yo al principio pensé Que las maneras De Fernando Alonso De irse Eso de Ocultarle al equipo Hasta última hora Que estaba firmando Por otro equipo Y tal Yo al principio pensé Dije Esto está feo No tiene sentido ¿Por qué hace esto Fernando Alonso? Se está cerrando Las puertas del grupo Renault ¿No? Por mucho que A lo mejor No le hayan tratado Como la estrella mundial Que es Que no lo ha hecho Alpine Que no ha hecho Yo creo que Alpine No ha tratado mal A Fernando Alonso Lo que no ha hecho Es tratarle Como se merece Una persona como Fernando Alonso Cuando tú tienes En tu equipo Un piloto Como un Luis Hamilton Como un Max Verstappen Como un Fernando Alonso No los puedes tratar Como uno más De primero De sentido común Tú no puedes Comparar a Fernando Alonso Con esa naturalidad Con lo que le hacías A Fnauer O algunos de los jefes De equipo de Alpine Compararlo con Esteban Ocon O con pilotos Que no habían debutado todavía Siquiera en Fórmula 1 Como era el caso ¿No? Bueno, si Fernando se nos va Tenemos a Piastri Tú no puedes decir eso Aunque lo pienses De verdad No puedes decir eso Cuando Toto Wolf Habla de Luis Hamilton Se le hacen los ojos Chiribitas Tienes que ser así Con una estrella Con determinados pilotos ¿No? Con los Max Verstappen Con los Hamilton Tienes que ser así Porque si no No se van a sentir bien tratados Y nadie quiere un piloto De estas características Que no se sienta bien tratado En su equipo ¿Vale? Entonces Aunque creo que Alpine No ha tratado mal A Fernando Alonso Si que creo que no lo ha tratado Con ese estatus de estrella Que merece La mayor leyenda viva Que tiene la marca Renault Ahora mismo En Fórmula 1 ¿Vale? Pero Creo que como decía Han subestimado la inteligencia De Fernando Alonso Y la experiencia que tiene Alpine Y esto es evidente Yo no se si es por problema De dirección O por problema de comunicación Le estaba ofreciendo A Fernando Alonso Un 1 más 1 ¿No? Correr en 2023 Y reunirse A estas alturas de 2023 Y ver que si seguía Al mismo nivel Que hasta ahora Renovarle para 2024 ¿Vale? Pero hay un problema Fernando Alonso Sabe que obviamente La otra opción Que tiene Alpine en la mano Es Oscar Piastri Y el manager De Oscar Piastri Es Mark Webber Amigo íntimo De Fernando Alonso Yo estoy seguro Esto obviamente No se sabe a día de hoy Yo espero que algún día Se sepa Me gustaría que lo contara El propio Fernando Y que Confirmar a esta teoría Que voy a lanzar Yo ahora Que tiene bastante sentido Yo creo que Fernando Alonso Llama Mark Webber Y le dice Oye Mark Me están ofreciendo esto ¿Qué os ofrecen a vosotros? Y creo Creo Que a Oscar Piastri Le estaban ofreciendo Exactamente lo mismo Creo que a Oscar Piastri Le estaban ofreciendo A lo mejor cederle A algún equipo En 2023 Y luego Colocarlo en Alpine En 2024 ¿Esto qué quiere decir? A uno de los dos Le iban a hacer el lío Alpine Quería hacerle el lío O a Fernando Alonso O a Oscar Piastri Porque el que tiene Contrato para 2024 Es Esteban Ocon Esteban Ocon Si o si Está en 2024 Porque A principio de temporada En uno de estos detalles De los que decía al principio Que no tienen mucho sentido Le renovan hasta 2024 De repente Alpine Que eso a Fernando Le tuvo que sentar Como el culo Que renovaran antes A Esteban Ocon Porque los dos Acaban contrato Este año Entonces Yo creo que Después de esta llamada Esto Entended Vale A lo mejor es reunión física Pero que me imagino Le busco una explicación A todo esto ¿Vale? Porque no me creo Que solo sea Querer joder Alpine Porque sí Hacen esto Y yo creo que lo que acuerdan Es Vale Vamos a hacer una cosa Fernando Yo creo que En ese momento Cuando ve Que le quieren engañar O que no le están tratando ¿Cómo se merece? Pues yo creo que Fernando Noso Se merece un trato de estrella Vaya O sea No creo que haga falta Justificar Por qué Fernando Noso Merece un trato de estrella En ese momento Piensa Ok Yo me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Porque a mí me están engañando Aparte de que La estructura de Alpine Directiva Ha cambiado En estos dos últimos años Muchísimo Y casi ni se parece Al equipo por el que Él ficha en 2020 ¿Vale? A final de 2020 Es que le estaban queriendo Hacer el lío O a él o a Piastri Da igual Se estaban andando Con medias verdades ¿No? Alpine Creía Que estaba jugando Con los dos Y al final Yo creo que lo que hacen Alonso y Piastri ¿Vale? Con Mark Webber de por medio Y probablemente con Briatore Por supuesto que Briatore No se pierde una Es decir Vale Ahora se la vamos a liar Nosotros a ellos ¿De qué manera Podían hacerle mucho daño Alpine? Y lo han hecho Con Fernando Alonso Anunciando que se va Sin dar ninguna pista El 1 de agosto El momento en el que Piastri Queda libre para negociar Y en esas Semanas Dos semanas Antes de que acabara Julio En las que seguramente Fernando Webber y Piastri Solieran el pastel Piastri Estaría buscando Con qué equipo de Fórmula 1 Firmar un contrato libre A partir de ese 1 de agosto Y es lo que han hecho En el momento En el momento que Fernando Alonso Anuncia Que se va aston Martin El 1 de agosto Se queda Se queda Oscar Piastri libre Para negociar con Con quien quiera O sea Si Fernando Alonso El 28 de julio Dice que se va aston Martin El 29 Alpine anuncia a Oscar Piastri Entonces El único sentido Por el que Se explicaría este movimiento Es que Fernando Enfadado con el equipo Y con cómo le han tratado Más o menos justificable Es otro de Ogate Busca hacer un poquito de daño Busca hacer un poquito de daño Y al final Alpine Ha pasado de quedarse Con tres pilotos A quedarse con uno Y tener que salir al mercado Porque después de esto Es evidente Que Oscar Piastri No se puede subir al Alpine Sería ridículo Que ahora Alpine Volviera a negociar Con Oscar Piastri Después de este comunicado Yo no descarto nada ya Por supuesto no descarto nada ya Pero sería Absolutamente ridículo Y van a tener que salir Al mercado por un piloto Entonces yo creo que Que aquí Alpine Ha aprendido una lección De cierta manera No sé si el Sufufufu No sé quién Es exactamente el culpable De todo esto Yo creo que fallan muchos nombres Sufufufu Solo la cara visible Pero aquí ha habido Unos fallos de comunicación Terribles Creo que Alpine Se quiso tirar el triple De anunciar el fichaje De Oscar Piastri Porque no esperaban Que públicamente Oscar Piastri Le fuera a hacer esto Y ahora han quedado Totalmente retratados Han quedado totalmente Como un meme Andante Creo que la institución Alpine ahora mismo Está muy dañada O sea es el mayor golpe A una institución Que se ha ido a un equipo En Fórmula 1 En muchos años En esta competición Y yo Joder espero que se recuperen Porque no quiero Prezar una escudería Y yo creo que tampoco Es como para que desaparezca La escudería Pero la humillación Es histórica La humillación Es histórica Y además Con esta teoría Un poco que nos hemos sacado Aquí de la manga Pero que creo que tiene sentido De Fernando Alonso Y Weber Confabulando Para hacer esto Demuestra que No has sabido gestionar A tu equipo No has sabido gestionarlo Este equipo No está bien gestionado Entonces Al final Al final has perdido A una de las mayores leyendas De la historia De esta competición En activo Que es Fernando Alonso Y has perdido A Oscar Piastri Que era tu gran Tu gran apuesta De futuro Te queda Esteban Ocon Que no tiene retrovisores Cuando le ataca A su compañero de equipo Bueno pues oye Es lo que me queda En fin Lo puramente deportivo Creo que Fernando Alonso Fichando por Aston Martin Como decía antes No me ilusiona Creo que como puntos positivos Tiene muy buenos nombres Recién fichados Que si ingenieros De Red Bull De Mercedes De Renombre Túnel de Viento Que van a estar el año que viene Tal Creo que hay argumentos Para creer que Que Lawrence Stroll Es mucho y millonario Y creo que tiene más ganas De invertir en Fórmula 1 De las que tiene El grupo Renault Alpine Vale Creo que eso también es cierto Pero como contras Lo que os comentaba antes Creo que Bueno creo no Es evidente Aston Martin Es un equipo cliente De Mercedes Vale O sea no tiene motor propio Creo que esto es una desventaja Aunque es cierto Que entramos en la era En la que menos importante Es el motor Porque se van a congelar Ya del todo A partir de septiembre Si no me equivoco Ya apenas se van a poder tocar Es quizá la era menos importante En los últimos años de motor Pero creo que sigue siendo importante Eh Hasta este momento No se han visto resultados De toda esta inversión económica En el equipo En el Team Silverstone Digamos Desde que esto es Racing Point Desde que ahora se estuvo Toma el mando La única temporada Con un buen coche Es 2020 Y con todos los asteriscos Que tenía el coche En 2020 Ya sabéis a que me refiero Casos de coche Extremadamente parecido Al Mercedes anterior Y luego no hemos visto Más resultados Nada más resultados No ha habido evolución Y de hecho Se han visto bandazos Y este año se ha visto bandazos De cambiar por completo El coche Y hacerlo como Red Bull O sea No parece tener una dirección clara En esto de Aston Martin Y parece que en algún momento Está un poco palos de ciego Y por último Algo que a mí me asusta un pelín Es que si Algunos de vosotros Y esto sí que hablo por vosotros No hablo por mí De verdad creéis Que Alpine Tenía como piloto número uno Consideraba el uno A Esteban Ocon Porque es francés Y el equipo es francés Vais a flipar Con Fernando Alonso Corriendo con el hijo del dueño Del equipo Que además es bastante peor piloto Que Esteban Ocon Entonces yo creo que no Creo que La UNES de alguna manera Intentará calmar a su hijo Y decirle Oye Este es nuestro primer espada ¿Vale? Si te le cruzas en pista No hagas el tonto Pero Lance Stroll No ha respetado en pista Sebastián Vettel Un tetracampeón del mundo ¿Qué nos hace pensar Que si lo va a hacer Con Fernando Alonso? Yo espero que la lección De haber aprendido esto Pero realmente A mí me asusta un pelín Porque si en algún momento Hay problemas Entre Lance Stroll Y Fernando Alonso Del lado de ¿Quién se va a poner el equipo? ¿De la leyenda O del hijo del dueño? No quiero vivir esa situación Vale Y espero no vivirla Pero bueno A nivel deportivo Evidentemente el coche es lo que es El Aston Martin Es un coche para Como mucho el año que viene Pues volver a quedar En las posiciones Que está quedando este año Y ya sería una buena noticia Para 2024 veremos Ese desarrollo En el túnel de viento A ver que son capaces de hacer Las expectativas Creo que son más o menos Símiles a las de Alpine Si queréis pensar Que un poco más Podéis hacerlo Si queréis pensar Que un poco menos Podéis hacerlo Pero desde luego No parece un coche Con el que ganar Un mundial de De Fórmula 1 Ni en el 23 Ni en el 24 Ni en el 25 ¿Pierde algo Fernando Alonso Para intentarlo? No Nada en absoluto Nada en absoluto Y además creo que Igual que el lunes os digo Que creía que era la peor decisión De Fernando Alonso En su carrera deportiva Viendo lo que pasa el martes No le queda otra Si quería seguir en Fórmula 1 Y es evidente que Fernando Alonso Ahora quiere seguir en Fórmula 1 Hasta 2025 Hasta 2025 Y yo no descarto Que 2026 Con los nuevos motores No lo descarto De Fernando Alonso A mí mismo no descarto Nada Yo hasta hace una semana Pensaba que más allá de 2023 No le interesaría Ahora es evidente Que él quiere gastar Sus últimos buenos años De competición En general En Fórmula 1 Es evidente Yo creo que ya le da igual El WEC Le da igual la Indicar Le da igual todo Él quiere gastar Sus buenos años Los últimos buenos años Que le queden En Fórmula 1 Y después como mucho Yo creo que será el Dakar Que al final Es otra cosa distinta A las carreras Mi teoría Pero después de este movimiento Lo he fechado por Aston Martin Se explica en parte También por esto Porque a Aston Martin Le han dicho Toma Tres años Y eres el líder aquí Y seguramente va a cobrar más Que Bueno seguramente no Va a cobrar más dinero Que en Alpine Que de hecho Ahora están surgiendo rumores De que se le ofreciera Hasta menos dinero Que a Esteban Ocon Para 2023 O sea Disparates Pero bueno Alpine lo ha hecho muy mal Entonces al final Sí que creo que Hoy jueves La única pilla de escape Para Fernando Alonso Para seguir en Fórmula 1 Era Era el equipo El equipo Aston Martin Así que Bueno Yo no voy a ser quien diga A la gente que los ilusione Ilusionaos siempre que queráis Mientras no seáis memes Como argumentos La ilusión no hace daño a nadie Entonces si os queréis Ilusionar con Aston Martin Adelante De verdad Adelante Que nadie os diga lo contrario Pero los argumentos racionales Ahora mismo Apenas existen argumentos racionales Para creer que Fernando Alonso Pueda volver a ganar Si quiere una carrera No te digo ya un campeonato Si quiere una carrera ¿No? Pero bueno Eh Veremos Yo de verdad que Como siempre digo en estos casos Yo a veces soy muy pesimista Me doy cuenta Pero como siempre digo en estos casos Ojalá equivocarme Nada me gustaría más que equivocarme En todo esto Nada De verdad que nada Os lo aseguro Pero bueno Este ha sido El gran escándalo De la Fórmula 1 En estos últimos días La series se ha vuelto Completamente loca Completamente loca Eh Falta por saber ¿No? Quién O sea esto da para muchos vídeos ¿No? Y para hablar durante todo el verano Lo haremos en Twitch Por supuesto Lo haremos por aquí En Fórmula Fons Pero falta por saber Con quién ha firmado Piastri ¿No? Para Para haberle hecho este feo público Al pin Mínimo con McLaren Yo creo que todos podemos estar de acuerdo En lo que decía antes Eh Para hacerle este feo Este Para meterle estos tiazos al pin Tienes que tener firmado sobre piedra Algo con un muy buen equipo Algo con un muy buen equipo Y firmado sobre piedra Porque si ahora mismo Oscar Piastri Se queda el año que viene Fuera de la Fórmula 1 Quedará como O sea ahora mismo El que ha quedado en ridículo es al pin Pero si Piastri no está el año que viene Mínimo McLaren El que hace el ridículo es Piastri El que hace el ridículo es Piastri O sea que vamos a ver Que no quede en En un doble ridículo ¿No? De ambos protagonistas Falta por ver Si es a McLaren Que pasa con Ricciardo Que presumiblemente sería el que saldría En el caso de que Piastri Entre a McLaren Y Ricciardo salga Si Ricciardo es el que va al pin O al pin apuesta por otro perfil De piloto más barato En el caso de que Piastri Se vaya a McLaren ¿Qué pasa entonces con Palou? Que hace un mes lo anuncia McLaren Y Y parecía ¿No? Que el argumento lógico De que Palou dejara Chip Ganassi En la indicar por McLaren Es que tiene una puerta abierta Para la Fórmula 1 Ficha a Piastri Y tendremos un nuevo piloto de Alpine anunciado Mínimo Pero Y que más o menos Todo quedará solventado Pero nos esperan unos días muy locos Muy locos Muy disfrutones También os digo Esto es para disfrutar Un poquito de Un poquito de salvamento Pero Pero bueno Es lo que hay Al final la series Eso que parecía Aburridísima Me parecía ya sentenciada Hace unos meses Pues se ha puesto más Más interesante que nunca ¿No? Así que nada Responde Haced vuestra parrilla Si queréis en comentarios Yo todavía no me atrevo Todavía no me atrevo Hacer mi Hacer mi parrilla ¿Vale? Porque no lo sé O sea Sinceramente no lo sé Creo que lo Ha habido Cuatro días En los que nada lógico Ha pasado Pero voy a decir Que lo lógico Es Piastri A McLaren Insisto Porque no le haces esto Alpine Públicamente Si no tienes ya firmado Sobre piedra Algo ¿Riquiardo Alpine? De alguna manera Llega a un acuerdo Con McLaren Y le pagan el salario Que le debía A McLaren Por ese 2023 Y el resto de huecos Pues no lo sé Ya veremos Que sucede Pero yo diría Que ese sería El cambio lógico Piastri A McLaren Y Riquiardo A Alpine Ese sería El movimiento lógico Veremos En qué queda Fernando Alonso Aston Martin Por supuesto No lo sé Ya veremos Ya veremos Ya veremos En qué En qué queda todo Pero Bueno Espéranos unos días Muy 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 intensitos Muy intensitos Y muy divertidos Y yo espero que lo disfrutéis Conmigo Esta es mi opinión Sobre todo el tema ¿Vale? Quería hablar Evidentemente De la polémica Quería hablar de Ah es que no es No es en polémica Es una realidad Esto es lo que ha sucedido Y es uno de los movimientos Más tochos Que han pasado En una silly season En Formula 1 En mucho tiempo ¿No? Ha habido otros casos El de Baton Con Williams Y Bar En 2005 Y tal Pero como en esa época No había redes sociales Parece que tenían menos magnitud ¿No? Pero esto con redes sociales Ha sido Ha sido una bomba Estoy deseando ver Como Drive to Survive Lo convierte en algo No emocionante ¿No? Estoy deseando ver Como Drive to Survive Dedica el capítulo de Hungría A Has ¿Vale? Por los loles Pero bueno Ese es otro Ese es otro tema Que disfruten Disfruten de la Formula 1 Tengo la voz un poco gastada Hoy Vengo de hacer una entrevista Estoy grabando O sea Vengo en camisa Vale Vengo de currar Vale clase obrera A tope Vengo de currar Vengo de hacer una entrevista Ahora también Que me ha pedido Un chaval que tiene un canal de Youtube Tengo la voz un poco gastada Pero aún así Quería aprovechar Estas últimas gotitas de voz Para dejar en vídeo Mi opinión ¿No? Que la tenéis en el Bolios Y la tenéis en directos de Twitch De otros días Pero quería tener un vídeo ¿No? Hablando de mi opinión Sobre toda la polémica E insisto Creo que Alpine No ha tratado a Fernando Como la leyenda que es Creo que tampoco Ha tratado correctamente A Piastri Porque no le están contando Toda la verdad Y al final Se han quedado solo Con este balacón Van a tener que sacar La billetera Para fichar a un piloto Y Es probable Que ruede alguna cabeza Porque A nosotros no Somos aficionados Y no tienen por qué Darnos explicaciones Pero a los accionistas El grupo Renault Va a tener que dárselas Y va a tener que explicarles Por qué Ahora mismo su marca Ha hecho uno de los mayores ridículos De la historia de esta competición A nivel de imagen de marca Lo van a tener que explicar Entonces Estas cosas a veces se explican Despidiendo gente Y a mí me daría mucha pena Pero creo que Sufufufu Tiene todas las papeletas De ser la cara visible Que Que Abandoné la escudería En los próximos días Veremos Esto es un triple Que me tiro yo Pero creo que tendría Cierto Cierto sentido Que Muchas gracias A todos por escucharme Por supuesto Tenéis en el caja de comentarios Para dejar vuestra opinión Si es ilusión El movimiento de Alonso A A Aston Martin Si creéis que Piastri Tiene algo firmado ya Con algún equipo ¿Qué movimientos De mercado veis? No da para hacer cabalas De De todo tipo De todo tipo ¿Vale? Y si es Norris El que se pira de McLaren A Mercedes Y porque Alguien se va Y al final Entran Palou Y Piastri A McLaren Y todo ¿Quién sabe? Te puedes hacer casi las cabalas Que quieras ¿No? Veremos Veremos Es de locos Ahora mismo Se ha vuelto Completamente loca Las seis son Y solo queda Pues especular Especular Que es muy divertido Creo que Como todo Hay que hacerlo también Con un poquito De sentido común Pero claro Es que no era De sentido común El domingo Que Fernando No se fuera a fichar Por Aston Martin El lunes Entonces No lo sé No lo sé Es increíble Como me gusta La Fórmula 1 Hay veces Que la Fórmula 1 Es igual de divertida Con y sin carreras Es acojonante Lo que me gusta Esta mierda La Fórmula 1 La Fórmula 1 La Fórmula 1 Es abуска